Hola, cariño Qué alegría Qué alegría verte, no me funcionaba nada Rubén ¿No? Pero aquí estamos, gracias Estoy emocionado y todo Yo también, yo también Es como encontrarme con alguien muy cercano Demos espacio a lo que aparece Qué guay Tenía muchísimas ganas Nunca nos hemos visto en persona Por decir algo Porque es que cuando hablamos de de modo Dile a cualquier cosa que decimos Suena como nunca nos hemos visto en persona Pero nos reconocemos Mucho Me acuerdo, me acordaba ayer De la primera vez que contacté contigo Que fue antes de la pandemia O en plena pandemia, algo así Y hablamos del curso y de esta charla Fue un poquito después Y yo tenía el COVID Sí, es verdad Y me hiciste Reiki A distancia Bueno, fue espectacular Y te estabas mudando además Sí, justo aquí a Barcelona Tienes ahí con un montón de cosas Pues podemos decir que nos une El propósito de la paz, Rubén La resonancia con el curso Con un curso de milagros Y bueno, y el ser hermanos Total En familia humana Y el recuerdo Es como Y aparte ha sido como muy bonito Porque tenía muchas ganas Y tú ahora me lo ponías también por WhatsApp Y yo te he puesto también muchas Pero no me esperaba que fuera a emocionarme Entonces esto es lo más natural De alguna forma Y el recuerdo Recuerdo quiere decir Volverte cuerdo de nuevo Entonces Qué mejor que emocionarte Al sentir amor Es como Qué potente Quería empezar Rubén Con una frase Que Bueno, es que cada Cada palabra llega Resuena Y hoy he leído Estaba leyendo No hay tiempo Ni lugar Ni estado En el que Dios Del que Dios Esté ausente Qué bueno Es que no habría que decir Nada más Realmente No hace falta No hace falta Qué bonito Qué bonito sentirlo ¿Verdad? Y qué duro se hace Cuando no lo sentimos Sí, estamos muy perdidos Cuando nos olvidamos Por eso cuando Descubres esto Es como Quieres hacerlo O lo haces Más que quieres El centro de tu vida Y es cuestión de tiempo Yo creo Si es que no lo haces Es cuestión de tiempo Tarde o temprano Lo harás Es muy bello Esto que acabas de decir Me recuerda algo Que también dice Susana Artís De una maestra hindú Que dice Solo vale la pena Hablar de Dios Todo lo demás Qué fuerte Rubén ¿Cómo lo experimentas tú En la experiencia humana? Por ejemplo El El perdón ¿Cómo lo experimentas? Wow Cada vez Más leve Cada vez Más parecido De una levedad Quizá antes Al inicio Era como más Extraordinario Y creía Que era algo distinto Pero ahora Cada vez Se podría decir Con Con un mayor abrazo De lo humano Cada vez más Por eso De esa levedad Antes las ideas espirituales Parecía que O sea Conoces y vives el perdón Al inicio Y es un regalazo Para mí Lo más grande De mi vida Pero ciertas ideas espirituales Como que te alejan A veces ¿No? De Del perdón Como si fuera Algo Que puedes vivir Y a veces no puedes vivir ¿No? Cuando estás en miedo Por ejemplo Pero ahora cada vez Lo uno más De alguna forma La mente se para Y nuestro propósito Aquí es unir Entonces lo vivo Cada vez más El perdón Como algo que une Y que lo incluye Absolutamente todo Sin dejarse nada 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 fuera Ni esta punzada Que siento Ni este pensamiento Que siento Porque podría parecer Que tenemos que rechazar Algo Pero En realidad es aceptar ¿No? El perdón es como Aceptar el amor Incondicional de Dios En nosotros Total Y cuando se vive Por lo menos Mi experiencia Ha sido así Yo Bueno Mi papá se fue En febrero Falleció en febrero Y ahí tuve La experiencia De De amor incondicional Más hermosa Que había vivido Nunca Y Claro No tiene palabras O sea Es muy difícil Poder explicar O sea En ese instante El pasado No existía Ni siquiera había roles De De padre Hijo Es como que Los recuerdos Cayeron No había mañana Tampoco Y había Un Un vacío Un silencio ¿No? Y Y para mí Después de De habitarlo Así Es como que Me he dado cuenta Nuria siempre dice Que el perdón Es algo tranquilo Y sosegado Eso me refería Con lo de leve Levedad Porque Porque es que Parece como algo Pero Claro Porque el perdón Del mundo Requiere un esfuerzo Y el que nos has dado Claro ¿Cuál sería para ti Rubén El mayor obstáculo A la paz? Para mí es el miedo Es algo que Que ha estado muy presente En mi vida Así que es cierto Que luego una vez Empiezas un curso De milagros Y con el perdón Te das cuenta De que todo es miedo Todo lo que no es amor Es miedo Entonces Pues ya Lo Lo simplificas También mucho más Y la gente te dice ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes que es miedo? Muchas veces Cuando sientes otras cosas Yo digo Porque sí Porque lo siento El miedo Ha estado muy presente En mi vida Y lo sigue estando Por eso el perdón Para mí es Lo es todo Porque sin ello Podría parecer Que hay momentos En los que tengo Que rechazar el miedo O como que no es digno De estar aquí De alguna forma Y el perdón Me lleva A incluso amarlo Yo no puedo Deshacer el miedo Y no puedo darme cuenta De que no es real Si yo no lo miro Y no lo miro Frente a frente Y no lo observo Y no lo contemplo No es tanto De alguna forma Ese enfrentarme Como dicen ¿No? Te da miedo esto Pues lánzate No es tanto eso Sí que es Quizá un enfrentarte Pero es un enfrentarte Muy amoroso Es un ponerte cara a cara Frente a él Y ahí obviamente Tarde o temporal También Es cuestión de tiempo Se deshará También Pero Vuelve a aparecer Pero sí El mayor obstáculo Es el miedo Sin duda Y aparece Y no hay resistencia Hay una manera De incluirlo Observarlo Y elegir de nuevo Bueno Al inicio Lo automático En mi caso Es una resistencia Aún Muchas veces Es como muy normal Que haya miedo O sea No es algo que aparece Se podría decir Que aparece cada día Y en ciertos momentos Del día Pero el perdón Me ha Dado una herramienta Perfecta Que es el sentir Y la escuela del perdón Sobre todo Y entonces Wow Con el sentir Que si quieres Más adelante Podemos hablar Y lo veo básico En el perdón El sentir Sergi Torres También lo trabaja mucho De alguna forma Entonces yo Sin el sentir No sería Nada Que eso abraza La experiencia humana Totalmente Totalmente Por eso Por eso Por eso Escuchaba Una charla De Jorge Lomar Y Jorge Pellicer Ayer Y Llevo una cosa Que me llamó la atención Que Jorge Lomar Explicaba Que hablaba De que Es que nunca lo había Pensado así Nunca lo había visto así Que la percepción Y la visión En realidad Se están dando A la vez Él decía Que cuando estamos En la visión No dejamos De percibir Y cuando estamos Percibiendo Bueno es que La visión Está siempre Y me ha encantado Oírlo así O sea Porque es esa También ese abrazo De la experiencia humana O sea ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno Es que es precisamente De lo que hemos empezado A hablar El perdón Me lleva a sentir La unidad Ahora ¿Qué quiere decir La unidad? A sentir como Todo está unido Ahora Por tanto No hay un momento En que yo perciba Hay un momento En que yo tenga visión Sino que está sucediendo Todo en este instante Entonces Por eso tampoco Hay un momento En el que yo sienta miedo Y otro distinto En el que abraces Y no posiblemente Lo estoy sintiendo ahora Y de forma unida Lo abrazo Entonces bueno Para mí cobra Todo el sentido Y es ahí Donde cobra Todo el sentido Es ahí donde Me doy cuenta De que todo está siendo Unido en este instante ¿Dónde? En el centro De mi corazón Está todo aquí unido Por eso es La no dualidad Por eso es la unidad La mente te va a hacer Separar lo que es La percepción de la visión Lo que es el abrazo Lo que es espiritual De lo que no es espiritual Ahora de repente Beberse una cerveza No es espiritual ¿Cuántas veces sucede eso En la mente? Claro Muchísimas No, une Claro que es espiritual ¿Cómo va? A no ser espiritual Lo que pasa es que Recuerda Recuerda Lo importante es el valor Que le das De alguna forma A las cosas Y la observación Rubén De esa invitación constante A valorar las cosas Opera la voluntad Es que elegimos Yo recuerdo Una de las primeras La primera maestra Que tuve del curso Carolina Que le mando un beso Desde aquí en Ibiza ¿Porada? Sí Que siempre decía Uno no puede estar Comprometido solo un poquito O uno no puede Comprometerse solo a ratos Y es eso O sea Si eliges una cosa La otra Desaparece Tanto para un sentido Como para el otro ¿No? O sea Es porque A veces nos da la sensación De que elegimos por un rato Y que estamos bien Y que luego nos olvidamos Y estamos mal Claro Pero es otra ilusión más Sí, sí Totalmente O sea Es como que El compromiso es Cien por cien Con lo que sea Y da igual Eres inocente Sea con el miedo Sea con el amor Totalmente Estoy totalmente de acuerdo La frase que me lleva mucho Desde el curso Es cuando lo único Que desees Sea amor No verás Nada más Así Es que me Así Me traspasa Así es Es muy bello Fíjate que Esta tarjeta Hace un tiempo Con una paciente Que Que Viene por temas De adicciones La invité Como al final De la sesión A A coger una cartita De estas del curso De milagros Que hay Y Y le dije Conecta con tu deseo ¿No? Pues es una persona Que Que consume Bastante Y muy Casi A diario Y está como Muy atrapada Aún Y Y entonces Conecto con su deseo De paz Y de amar Y Y cogió la carta Y precisamente Era esa carta Y entonces Los dos nos quedamos Como Wow Que potente Que potente Cual Lo único que deseas Que bonito acompañamiento Rubén Que haces De las adicciones A través del perdón Con la herramienta Del perdón ¿Cómo llegó eso a ti? ¿Cómo comenzó? ¿El perdón? El tema de trabajar Acompañar a personas Con adicciones Con el perdón Bueno Por mi propio camino Por mi propio camino Con la adicción Y también Por haber pasado Por miles de Podemos centrarlo En la adicción Pero lo podemos Podemos hablar más En general Porque al final Como te decía No todo está unido Adicción Ansiedad Depresión Todo se ha pasado Por aquí Y a veces surgen Ideas también Aunque parecen Apuntar a ello Incluso la adicción No lo veo Como algo Tampoco que Que una vez Se deja de consumir O sea Digamos que el éxito Este en dejar de consumir Es parte de este Enfoque normal Entonces pues De vez en cuando También surge en mi vida Y no tengo Otra cosa Que otra Otra De alguna forma Otra respuesta Ante ello Que amarlo Entonces un poquito Por mi camino Apareció el perdón En 2015 Y años antes Había acompañado Pues mi adicción Mis adicciones Desde lo psicológico Bueno Todas las terapias He hecho Yo creo que Como todos casi Y todas se basaban En cierto modo En un rechazo De la adicción En la culpa En la culpa En tener que dejar De consumir En dejar las amistades En tal En esto En lo otro Entonces cuando Descubrí a Jorge Y fui a verle Y fui a verle El primer día Así A Tarragona Pues descubrí Pues La aceptación Más profunda De la que habla Jeff Foster También en uno de sus libros Que es el verdadero abrazo De absolutamente todo La adicción en sí mismo Ya es un ataque Y es un rechazo Por tanto Si te encuentras con alguien Que encima te dice Tú lo que tienes que hacer Es dejar de consumir O lo que sea Da igual Eso Da igual sea La energía Como me habían dicho A mí muchas veces Tú lo que tienes que hacer Es potenciar más La energía masculina Porque tiene mucha energía Pues quizá me fue bien En ese momento Pero el perdón Llegó el momento En el que sentí Un descanso profundo Muy grande Y entonces a raíz de ahí Pues Sin ningún propósito De facilitar Empecé a En la escuela del perdón Bueno Empecé con un facilitador Primero a tratar El tema de la adicción Un año Cada semana A deshacer la culpa Deshacer la culpa Yo consumía Y a deshacer la culpa Yo consumía Y a deshacer la culpa Y a partir de ahí Ya empecé la formación Con Jorge La hice un par de Repetí casi todo Y ahí ya me hice facilitador Y de ahí decidí Enfocarme En En las adicciones Pero También estoy De alguna forma Trato un poquito De todo Crisis existenciales También Ansiedad Mucho También es que va todo Muy unido Fíjate Claro Quien tiene una adicción Tiene una crisis existencial Y tiene ansiedad Y hay gente que igual Tiene una crisis existencial Y no tiene una adicción A una sustancia Pero Todos somos Todos transitamos Una adicción La primera adicción Es a esta forma De pensar Como distintas formas De buscar la salvación Fuera Con diferentes caras Y formatos Pero Que es lo mismo Total Y es Rubén Descubrir La inocencia Descubrir la inocencia En ti Y dejarlo todo En sus manos No sabemos Cuál es el propósito De nada Y fíjate Que después De también De abrazarlo Con la no dualidad Claro que me he Confundido muchas veces Y me he visto Otra vez De nuevo Esforzándome A tener que dejar De consumir Viene un paciente Y bueno A este Y quizás sí Te aparece el pensamiento De verdad Que no O sea No es por ahí Si que es cierto Que tienes que De alguna forma Ayudarle a esa persona A hacerse consciente De que al final Toda adicción Toda Al final Es un ataque Y es un olvido De alguna forma O es una evasión Del sentir Pero es totalmente Inocente Porque Es como algo muy normal De la mente La mente o rechaza O se apega Entonces pues La adicción Forma parte de ese apego Que a la vez Rechazas muchas veces Y te Y haces como Cada vez que consumes Cada vez que Haces una actitud O tienes una actitud Adictiva siempre Ya nunca más lo haré Es como algo muy Seguida Del apego Pasas al rechazo La culpa de nuevo Sí Está el camino del medio Que le llaman Que es el camino Del abrazo Y del Pues ahora Está esto en mi vida Pues vamos a ver Vamos a abrazarlo Vamos a mirarlo Vamos a sentirlo A ver qué me traen Desde el recuerdo Rubén De De esa inocencia Que somos La relación Con el aparente otro Las cosas Que nos ocurren La experiencia En el mundo físico En este sueño Es Completamente Otra Es el sueño feliz Total La inocencia La inocencia Es básica Siempre Porque la inocencia Es lo opuesto A A la exigencia Es lo opuesto A muchas cosas Pero Pero en este caso Yo lo vivo Como lo opuesto A la exigencia Y toda exigencia Es una fabricación O sea Es tratar de ser Algo que O tratar De que suceda Algo que no está sucediendo Por tanto Lo más cercano A la verdad Es De alguna forma Sentir la inocencia Ahora La inocencia Muchas veces Hay gente Que le cuesta un poco Pero inocente ¿Qué? Como Como que A mí me ayuda mucho Con la inocencia Verlo como sinónimo De inofensivo De irrelevante También incluso Es decir Porque hay veces Que parece que Solo sea lo opuesto A ser culpable Pero no solo es eso Sino Inocente Es inofensivo Quiere decir Ok, sí No soy culpable Pero es que también Esto que está sucediendo Es totalmente inofensivo Sin significado Sería también A mí me ayuda mucho también Porque Me ayuda como A vaciarte Solo De sentirlo Yo creo que Es una de las ideas centrales Del perdón Si no La central Qué hermoso Es que suena tan fácil Y Es una experiencia curiosa Esa Porque Se Resuena Lo reconoces Es incuestionable Y Y luego Pues parece como que Con mucha facilidad Nos podemos complicar Total Total Yo creo que Como que Que libera Me venía ahora a la mente Una anécdota Como Siempre me gusta Llevarlo a lo humano Todo esto Porque si no A veces se queda Muy abstracto Mi padre Tuvo depresión Durante Bastantes años Durante 6 o 7 años Pues por una serie De De cosas que sucedieron Y tal Luego desencadenó En un muerte psicótico Y Y se fue Y hace tiempo que no sabemos nada Pero En el momento de la depresión Él tenía una depresión Que no 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 quería salir a la calle Le daba miedo a todo Yo sé lo que es También lo he pasado De alguna forma Le daba miedo decir Frente a la gente Le daba miedo hacer Le daba miedo absolutamente Todo Y iba pegadito a mí Con Él con 60 y pico de años Había Pues muy Muy abierto Y Y sin miedo En toda su vida De hecho Una persona Que iba Hacía todo Y luego de repente Miedo a todo Y entonces me acuerdo Aquí cerquita Que él Creo que no quería hacer algo Y Entonces le cogí Frente a frente Y le dije Papá Te digo Recuerda que eres inocente Recuerda que eres inocente Porque Una de las ideas centrales De la depresión Es la culpa Obviamente Culpa por todo Culpa por mí Culpa por lo que hago Y solo de decirle eso Se le anegaron los ojos Y empezó como A A A caer lágrimas Y bueno Y a mí obviamente No Pero Pero es Esa lágrima del recuerdo Es esa emoción De recordar que somos inocente Por tanto A todos nos conmueve Eso A todos nos conmueve Es como muy Muy potente Muchas veces Rubén Olvidamos que Que esos pensamientos Están en nuestra mente Porque Parece que solo vemos Los que Los que los están tapando ¿No? Pero es que eso está ahí Nunca ha dejado de estar Claro Y cuando te abres a sentirlos Deshace los otros O sea A veces es cuestión De atención También O sea Sí que es bueno Que cuando tienes un sentir Lo sientas Y le des espacio Pero también Como Ir practicando La atención De alguna forma Porque La atención es muy potente Y es algo que se nos ha dado Que es esa Es esa voluntad De la que hablabas antes Es esa libertad De elegir ¿No? Por tanto Claro que si estoy sintiendo Sufrimiento Tengo que darme a sentirlo Y darle espacio Y sentirlo Pero en un momento dado Me daré cuenta De que ese sufrimiento No es un hecho Sino que es una elección De alguna forma Eso quiere decir Que no me viva Luego con depresión No, no, no Solo te estoy diciendo Que ahora Puedes Volver a elegir ¿No? De alguna forma No sabes cómo se va a dar Quizás se sigue dando En la misma forma Y sigue sintiéndote mal Pero claro Si ya Eliges abrazar Eso que tú llamas Sufrimiento Pues ya varía Muchísimo ¿Y qué ocurre Cuando uno siente Que está en un momento De menos lío Y ese sufrimiento Se presenta adelante Como lo que comentabas De tu papá Por ejemplo Cuando viene una persona Con un profundo sufrimiento Con un profundo sufrimiento Y es un aparente otro Que te Que te cuenta Estas cosas Lo primero Y lo más importante Para poder acompañar A alguien Es acompañarte a ti Por tanto Estás sintiendo Y disgustado Y disgustado por la razón A ese sufrimiento A ese sufrimiento En cada facilitación Puede ser totalmente distinto Pero si hubiera Como alguna clave Sería Lo primero Es sintonizarte Contigo Y sintonizarte Con el otro De alguna forma Y dejar que también Él se exprese Es bueno que En un momento dado Expresse también Toda su historia Al inicio Para vaciarse Porque viene muy lleno Y cuando viene tan lleno Tampoco es fácil Que se deje Entonces Bueno Es que no hay reglas Pero un poquito Sería esto Mi amor Yo creo que Para acompañar a alguien Un poco de ese mecanismo De la persona Que cree que es Ella la que está actuando Como la fortaleza nuestra O la debilidad es nuestra Y es Que somos simplemente Es una manifestación O sea es Olvidarnos de todo Lo que pensamos Que somos Y El otro es Y el mundo es Y no tener prisa Yo creo que esto es Básico Porque Yo no sé cuánto tiempo Llevo facilitando O sea Así más Solo haciendo esto Un par de añitos Un poquito En realidad Y Y antes pues Con la escuela del perdón Había ido a las cárceles Practicaba con otra gente Hacía cositas Pero Te das cuenta de que No hay un punto En el que se acaba esto No hay un lugar Al que llegar No No lo hay Y cada vez La propia práctica Te ayuda a hacerte Cada vez más hablar Y cada vez a sentir Todo lo que estamos hablando A sentirlo A vivenciarlo Que para mí es lo más importante Porque Yo también De alguna forma Se dice ¿No? Que vale más Un segundo de experiencia Y de vivencia Que mil libros Que te leas Y estamos como muy acostumbrados A intentar copiar Bueno A copiar Intentar Y lo más importante Es que ahora yo Pueda pararme aquí Y respirar Y abrirme a sentir Lo que estoy sintiendo Esto vale muchísimo más Posiblemente Que cualquier Lección que te leas ¿No? De hecho Hay una lección que te dice La salvación procede de mí ¿No? Claro que todo esto Es un apuntador Este libro es un apuntador Un facilitador Es un apuntador Pero hay algo que Nadie Absolutamente nadie Va a hacer por ti Es ese momento De práctica Y es una práctica Que puede resultar Muy desafiante Porque puede dar Mucho miedo Quedarnos a sentir Lo que sentimos Es un mecanismo Muy de También de la persona Al que huyamos De eso ¿No? De no quiero sentir esto No quiero ver esto Es el mayor obstáculo No quieres la voluntad también No sé si es coraje O es voluntad Pero de quedarte Y estar Sí Yo fíjate Totalmente de acuerdo Yo al principio Lo veo como un salto de fe ¿Sabes? Como Ese salto al vacío Como Hay algo en ti Hay esa parte de la mente Que sabe Que es por ahí Entonces esa es la que te guía De alguna forma Pero no tienes Experiencias Al principio Que puedan constatar O algunos sí Pero quizá no la recuerdas tanto ¿Qué sucede? Que en esa fe En ese salto al vacío Luego ya vas a vivir experiencias Y esas experiencias Y esas experiencias Que van a constatar Todo lo racional Lo que has aprendido En los libros Lo que Todas esas cosas Se transforman En esa confianza Entonces lo que había sido fe Ahora es confianza ¿Por qué? Porque lo has constatado Y eso no te lo quita nadie Entonces esa confianza Se va haciendo cada vez Más Y más Y más Y tú te vas haciendo Cada vez menos Y menos Y menos Es como Vamos desapareciendo Y apareciendo A la vez Eso Y esto es aplicable Rubén A cualquier cosa Que nos perturbe Como el curso Nos recuerda Que no hay No hay disgusto pequeño Porque todos Nos perturban Por igual Entonces En el momento Que podamos sentir Más desafiante Y difícil De nuestra vida Que nos pase Lo que podamos considerar La catástrofe Más catastrófica Se trata De hacer lo mismo Eso me encanta Eso que acabas de decir Lo de que no hay Grados de dificultad Ni en el conflicto Ni en los milagros Pero Primero Podemos ir al conflicto O sea Da igual Que La punzadita Que sientas Sea muy grande O muy pequeña He perdido la paz Da igual Da igual que sea Porque si me ha caído Un bolígrafo En medio de una clase En silencio A que sea Porque Me acabo De sentir Traicionado Por alguien Al que quería mucho Da igual Estoy perdiendo Mi paz Por tanto Tengo que atenderlo Por eso es clave Lo que acabas de decir Me encanta Porque eso De alguna forma Es como Un indicativo Que nos toca Responsabilizar Que te puedes distraer Si quieres Que te puedes distraer Y hacer otras cosas Pero Que tarde o temprano Sabes que vas a tener Que ir ahí A sentir eso A entrar en contacto Con eso Porque da igual Que te haya O sea O que te haga Perder la paz Mucho O poco De alguna forma Has olvidado Quien eres Realmente Me viene Rubén La relación especial Con la paz Que se puede dar Cuando Saboreamos Néctar De lo que somos Y de Dios Y nos olvidamos Y de nuevo Entra la culpa Y estamos Como otra vez Con la sensación De querer recrear Eso de nuevo De buscarlo Y de estar ahí Sí Es que Guau Es un temazo Esto Me venía como Muchas cosas Primero La resistencia A la paz Igual No es tanto De esto Pero Hay una resistencia A la paz De la mente Hay una resistencia A la verdad Y entonces De alguna forma Si estoy sufriendo Es porque No quiero estar en paz No porque no puedo Sino porque no quiero No pasa nada Es totalmente inocente Y de hecho La primera respuesta De todo el mundo Como que no quiero Y del ego Incluso Cuando alguien te dice Recuerda esto No, no, no En este caso Sí, en este caso También No pasa nada La víctima Puede aparecer muy fácil Deja que brote eso No pasa nada Está perfecto Pero detrás de eso Vas a descubrir Que es porque quieres De alguna forma Y no pasa nada Y luego el problema Yo creo que Principal De eso que comentabas De ese La mente dual Comentábamos antes Que o se apega O rechaza De alguna forma Estábamos hablando ahora Del rechazo De la resistencia Y la otra Es el apego A un concepto A un ídolo A un ideal De paz Que también es como Muy útil En este En este camino En el camino del perdón En la no dualidad No apegarse a ningún ideal Porque La paz no es nada Concreto Que puedas palpar Ni que puedas definir De alguna forma ¿Qué tal lo que estamos viviendo ahora? Tú y yo Es lo más cercano a la paz Pero si yo intento Meterlo en una cajita De significado Y cerrarlo con una llavecita Y llevármelo Puede ser Mi perdición Porque voy a intentar Buscar eso continuamente Y no lo voy a encontrar nunca De alguna forma O a veces Parece que voy a encontrarlo Pero enseguida Entonces La idea es liberar De las cajitas De los significados Todo lo que es paz Todo lo que es Dios Lo que es Jesús Lo que es el amor Para que sea la vida A cada instante La que me muestre todo eso Y dejar de Idealizar todo eso Porque el principal obstáculo Para yo no sentir paz ahora Es la idealización El significado Que yo le doy ¿No? De alguna forma Entonces Si yo La oración de mi corazón Es Quiero paz De alguna forma O anhelo paz O deseo recordar Lo más cercano A la verdad Sería también Pero no sé Lo que es paz Enséñamelo tú De alguna forma Y entonces Esto no una vez Siempre Una y otra vez Igual que cuando voy a meditar Yo lo que hago Antes de meditar Es vaciarme Me vacío Muchas veces Parecerá un poco A la mente Le parece algo Como de novato El vaciarse Pero Pues me vacío De lo que creo Que es meditar De lo más Me vacío De lo que creo Que es sentir Me vacío De lo que Creo saber Me vacío De lo que creo Que es paz ¿Por qué? Porque es que Quiero sentir Lo que estoy sintiendo Ahora Es que quiero Abrirme a sentir paz Ahora No quiero que Un momento pasado Venga ahora La mente programada Así Quiere copiar Constantemente Pero ahí me voy a frustrar Entonces Esa humildad Esa mirada nueva Es como ojos nuevos En este instante Todo el tiempo Total Sin referencias Sin Manos vacías Sin mente abierta Sin expectativas Sin esperar Sin juzgar Y si aparece ¿Qué va a aparecer? Porque el programa Va a esperar Y va a juzgar Obsérvalo Ni siquiera lo rechaces Dale espacio Te está diciendo algo Detrás de observar Esas expectativas Está tu liberación Detrás de observar Ese miedo Que viene ahora Está tu liberación No cojas una idea espiritual Que te lleve a rechazar eso Es absurdo De verdad De verdad Si estás sintiendo eso Es porque lo tienes que sentir Y esto O sea Lo puedo Vamos Como Me lo podría tatuar De alguna forma O sea En mi experiencia Lo he vivido O sea No hay nada Que no sientas Que no deberías Estar sintiendo Y cuántas veces Ante un encuentro Ha aparecido el miedo Y dice No, ahora, ahora, ahora Aparece Yo siempre he tenido Mucho miedo A los encuentros Con el tiempo A través de un curso De milagros Y del perdón Se va Pero aparece muchas veces Y ahora cuando aparece Pues simplemente Lo dejo ser Lo abrazo No quiero que se vaya Sino A veces le da realidad Y quizás Que tengo que sentir Ese miedo Este te va a decir No, ahora Vas a sentir este miedo Ahora tienes que facilitar Delante de Diez personas De veinte Dejo de fabricar Y me recibo Dejo de fabricar O sea Es como muy importante No fabricarse Dejar, dejar, dejar De hecho El otro día leía De David Hofmeister En un libro que se llama Lo tengo arriba Creo que es No me acuerdo ahora en inglés Pero es como deshacer El lío De alguna forma Te decía que es que El Espíritu Santo Va a utilizar Todo Incluso tus creencias Para Para que tú recuerdes La verdad Por tanto Incluso todo ese miedo Que estás sintiendo Todos esos pensamientos Tienen su razón de ser Por decirlo De alguna forma También a la vez Me viene Como que en el curso También viene En algún lugar Creo Como que toda esa cantidad De sufrimiento Que fabricamos No es infinita Que en todos Va a llegar un momento En el que vamos a parar Y a ver Que hay otra manera ¿No? Claro Totalmente Totalmente Claro Y no es infinita Ni somos víctima De ello No hay poder Sobre mí Si estoy Experimentando Sufrimientos Porque así Lo he elegido No lo recuerdo Posiblemente Pero así Lo he elegido O sea No es desde aquí Desde esta mente Racional Desde donde se elige Desde otra mente Mucho más Oculta Oculta Y que yo como estoy Enredado Con lo que Estoy creando Aparte de Dios No soy capaz Pero es que Cuando de alguna forma Me doy a observar Aquello que creo Que estoy creando Aparte de Dios Y lo Dejo ir Accedo Y me doy cuenta De que conscientemente Elijo cada instante Es maravilloso Es una pasada En el silencio Yo lo he llegado Y seguro que tú También te llegas A dar cuenta Ah Estoy sosteniendo Esto Pero que eso No me lleve A evitar Sentir lo que Estoy sintiendo Que es que Esto es muy importante Porque es que Ciertas ideas espirituales Pueden parecer Que me tienen que llevar Ahí enseguida Y quizá Eso simplemente Es una petición De ayuda Cualquier lección De un curso de milagros Para mí es una petición De ayuda Cuando te dicen No hay nada Que temer Pero tú En ese momento Estás temiendo Podría parecer Que estás equivocado Que estás en el lugar Como fallado Pues no, no Es que el no hay nada Que temer Es una petición De ayuda Que tú has hecho Desde la mente Para que surjan Todos los obstáculos Y el primero Es que sientes miedo Y detrás de ese miedo Está ese no hay nada Que temer Pero primero Sientes miedo Es como Me venía A ver si me acuerdo Porque me ha venido Hace un minuto Que cuando Hay ese vaciamiento Del que hablábamos A ver lo que quiero decir Es que yo Durante muchos años He pensado Que el trabajo Es quitar capas Y que ahora siento Que eso es otra ilusión Más Porque realmente Cuando eliges Y tu voluntad Es total Lo ves Y entonces Es como que O sea El racimo de uvas Es como que Caen todas de golpe ¿No? Sí Totalmente Y no se trata De velocidad Se trata De que cuando Cuando de verdad Lo eliges Te conviertes En eso Y claro Que luego Los trucos Vienen Y las invitaciones Al sufrimiento Y Pero eso Que ella sabe Lo sabe por ti ¿No? Es No sé Es que es difícil De poner en palabras Sí No, no Es Es que ese es el camino Es que Es que las capas Las has puesto tú De alguna forma Por eso Luego te das cuenta De que no hay capas Tampoco Es lo que vienes A decir tú Que le hemos puesto Nosotros Esos velos Esas capitas De la cebolla Al final Los hemos puesto Nosotros De alguna forma Ahora Nos creemos O creamos Un personaje nuevo Que parece que tiene Que quitar Todas estas capas Y puedes ir Uno a uno Puedes Reconocer Que no hay capas Claro Porque quitar capas Es también como Sentir de nuevo Que tengo que llegar A ese lugar Que está ahí Que de nuevo Es la separación Claro Sí Sí Realmente Tu único deseo Es recordar Quién eres Entonces Lo que suceda En el camino Es como un juego Si Si tú tienes claro De alguna forma El propósito Los medios Te van a dar igual Por decirlo De alguna forma El otro día No sé dónde Lo escuchaba O sea Todo forma parte Lo escuché Y lo sentí Luego En meditación Que esto es lo más importante De alguna forma Porque Si Compartir aquí Cosas muy mentales Pues bueno Podemos ser campeones Todos de eso Pero Sentí muy grande Como Mi vida Es el proceso Continuo Viene algo En este proceso Que yo creo que No está No forma parte De este proceso Como una adicción Como un pensamiento Como una situación Que no me gusta Y yo creo que esto Me aparta del proceso Realmente Y claro El otro día Me daba cuenta De que no Me aparta del proceso Que es que es el proceso Por eso De alguna forma Si Ahora Me veo Intentando quitar Una capita De la cebolla Es parte de ese proceso Y es algo Que no soy víctima De nada Sino que he puesto Yo mismo Y que ahora decido Quitarlo Pero que es perfecto Que no hay error Que estás perfecto Que es perfecto Y a la vez Me lleva directamente Al reconocimiento De la verdad Que importa Lo que haya vivido Que importa Lo que me haya creído Si al final recuerdo Y en el momento En que recuerdo Todo queda anulado O sea Toda la ilusión Queda deshecha Por decirlo De alguna forma Entonces Es ahí donde me doy cuenta De que todo Formaba parte del proceso Y que no podía ser distinto Y que no hay nadie Decidiendo aquí nada Sino que Como decíamos antes Todo está unido Eso que viene Eso que me dice el otro Eso que pienso Eso que siento Eso que al final siento Al final del proceso Siento Ese recuerdo Es que no puede estar sucediendo En otro lugar Que aquí En mi corazón Sería absurdo Eso es confianza Hay operar la confianza Totalmente Claro Claro ¿Cómo experimentas tú El plan divino Altamente personalizado Para todos Y cada uno De nosotros? Que a mí eso Es una de las cosas Que más Me ha costado Sí Podría parecer paradójico O opuesto A esto Lo hacemos juntos Pero Es un proceso Altamente individualizado Lo hacemos juntos Porque provenimos De la misma fuente Y nuestras particularidades Eso que llamamos Rubén Eso que llamamos Lola Todo lo que es más particular De este punto de conciencia Es lo que hace precisamente Que seamos uno Esto por un lado Aparentemente Puede parecer Que es distinto el camino Pero es el mismo Y es hacia el mismo lugar Por otro lado Lo que me decías ¿No? Altamente individualizado ¿Por qué? Decíamos antes Solo hay un paso O sea Solo hay algo Que puedes hacer tú Y es ese paso Es esa pequeña dosis De buena voluntad Pero no es pequeña El otro día Lo comentaba en el grupo Con Susana Pero como que pequeña Si es total Sí, sí, sí Como una broma Pequeña Pequeña porque Porque De alguna forma Es solo abrirte A permitirlo Por eso es pequeña Porque es que Pequeña porque no requiere esfuerzo Pequeña porque no requiere sacrificio Pero dices muy bien No es pequeña Es muy grande Es total Igual que por ejemplo ¿No? Esa Diminuta y alocada La idea de la que nos habla El curso La idea de separación Es diminuta realmente Pero aquí la vamos a experimentar Como muy grande ¿No? Pero entonces serían Esas dos cosas Que puedo experimentarla De una forma u otra Según donde esté situada Pero esa pequeña dosis De buena voluntad Es lo único Que se nos pide Es ese sanaré A medida que le permita Enseñarme a sanar Entonces Lo único que se me pide En todo Absolutamente Y es lo que yo también Le digo a la gente ¿No? En el tema de las adicciones Solo hay un paso O sea Hay un paso Que solo lo vas a poder dar tú Y no tu Lola O tu Rubén ¿No? No te equivoques Porque puede parecer No, vale Sí, pues entonces Me voy a esforzar Me voy a sacrificar No, no, no Es algo mucho más profundo Que se va a dar Y lo vas a sentir Cuando se dé En tu práctica meditativa En tu silencio Es esa confianza Esa confianza De la que hablabas tú antes Es ese enfoque Directamente a Yo lo que quiero Es amar ahora Entonces por eso Es altamente individualizado Eso Nadie Lo va a hacer por ti Si es que crees Que hay alguien más Pero En este plano Parece que hay alguien más Pero Nadie quiero decir No hay nada Igual no nos No hay nada Que lo pueda hacer por ti Tiene que ser algo interno Y es un gesto interno No es algo que hace Rubén Ni el personaje Y ese gesto interno Por eso Siento que Se habla de Eso es altamente individualizado Eso solo Lo puedes vivir tú En tu experiencia Y no es algo que se piensa Es algo que Para nada Que está ahí Conectamos con ella Es algo que se diga Qué bueno Rubén Qué bonito Irlo descubriendo Porque Todo esto tampoco Me había parado A mirarlo mucho Esto es lo que Irlo descubriendo Entre los dos Sería Mira Un ejemplo Estamos descubriendo Algo entre los dos De alguna forma Esto sería El camino que hacemos juntos Y internamente Hay un descubrimiento Complementario El que hacemos juntos Lo voy haciendo yo Y es eso Que va abriendo el camino Pero a la vez Se va abriendo también Fíjate O sea A la vez está siendo Altamente individualizado Pero a la vez Está siendo altamente compartido Lo que podría parecer Totalmente distinto Volvemos al inicio A todo está unido O sea No es algo que esté separado Lo individualizado Lo individualizado De lo compartido Está siendo a la vez Altamente individualizado Y a la vez Altamente compartido Qué hermoso Me ha encantado Esa manera de Describirlo Rubén ¿Cómo cerramos? ¿Qué se te ocurre? Pues Es guau A mí No sé si Con sentir No sé qué te parece No sé si te parece bien Muy bien Yo en todos mis encuentros Trato de llevar a la persona A la práctica Es algo que aprendí De Jorge Lomar Y no quiere decir Que aquí no hayamos Estado practicando Porque yo creo que Este encuentro Ha estado Totalmente Sostenido por el silencio En todo momento Y ha habido una práctica Constante Pero hay otros Que igual Estás como más Blablabla Y a mí siempre me gusta Como llevar a la persona A la vivencia Que es ahí donde También se transforma Digamos que todo esto Es una apertura Esto ayuda a abrir La mente Y a entrar Y el encuentro íntimo Con cada uno Es donde Surge lo individualizado Y donde De alguna forma Se transforma En todo Pues nada No sé Simplemente Te invito A cerrar los ojos Te invito A darle espacio Simplemente A aquello Que estás sintiendo Sea En Lola Sea en Rubén Sea en Luis Sea Y quien lo escuche Luego Y darle la bienvenida A eso que siento Repito Da igual Eso que estoy sintiendo Simplemente Lo doy la bienvenida Respiro profundo Y exhalo Respiro profundo Y permito Y dejo caer Dejo caer Dejo caer Dejo caer el miedo A sentir Lo que estoy sintiendo Dejo caer Todas las creencias Y pensamientos Sobre lo que estoy sintiendo Sobre si es bueno Y sobre si es malo Y simplemente Me doy a sentir Lo que siento Ahora Sin mente Enfocándome Simplemente En el corazón Enfocándome Simplemente En permitirlo En darle espacio Por tanto Respiro Y siento Respiro Y permito Si eso que estoy sintiendo Yo voy simplemente A hacer algo novedoso A sentir Lo que estoy sintiendo A permitir Lo que estoy sintiendo Porque dejo ir La historia En un momento Determinado Del sentir Porque dejo ir Los pensamientos Porque nunca Estoy disgustado Nunca estoy disgustada Por la razón Que creo La mente programada Me va a hacer creer Que hay mil razones O una Solo Pero no me lleva A ningún sitio Eso No me lleva A sentirme mejor Eso Por tanto Dejo ir Esas razones Y accedo Al sentir Accedo A la emoción A darle espacio Y con ello A todo Lo que tenga Que venir Con ella Y simplemente Respiro Y siento Y respiro Y permito Sin ningún Otro Objetivo Más Que abrazar El sentir Que abrazar A la niña Observo Observo A la niña Ahí Observo A la niña Sintiendo Y yo simplemente Respiro Y siento Respiro Y permito Sin ninguna Otra pretensión Sin ninguna Exigencia Hacia nada Incluso le digo A la niña Te puedes sentir Así Amor Sientas Lo que sientas Te puedes sentir Así Amor No te exijo Nada Ya Y yo sigo Respirando Y sintiendo Sigo siendo La presencia Que abraza Que permite Este instante Sigo sintiéndome El espacio Donde todo Este sentir Sucede Y donde todo Este sentir Es abrazar Y me empiezo A dar cuenta De que no necesito Hacer nada De que no he necesitado Hacer nada Ni ir a otro A decirle nada Ni modificar Nada A mí Simplemente Permitir Abrazar Y dar espacio Respiro Y permito Respiro Y siento Y empiezo A darme cuenta Como ese sentir Que posiblemente Estaba Más denso Más focalizado En un lugar En un lugar Concreto Ahora se Empieza A extender Se empieza A abrir A medida A medida que Lo he vaciado De historia De realidad Empiezo a ver Inocencia En ese sentir Empiezo a ver Inocencia En la niña Y ahí descanso Respiro Respiro Y descanso Y puedo tomar una respiración profunda Lenta Consciente Y profunda Por la nariz Un poquito a poco A la vez que abro el corazón A lo nuevo Voy a ir abriendo también Esos ojitos Esa mirada Inocente Nueva A cada instante Libre de pasado Libre de futuro Libre también de presente ¿Por qué no? Gracias Rubén Un gran abrazo Gracias corazón Nos seguimos encontrando Sí Me venía No sé Me venía ahora A compartir Sí Algo muy Es como una primicia También No lo he compartido Que quizá empiece Un nuevo proyecto En septiembre No sé cuándo Esto se va Pero la idea Es como montar Una comunidad Que se llame Vivir el perdón En la que meditar juntos Las cositas de un curso De milagros Que hago Meterlas ahí Quizá también Y como tener Un recuerdo constante ¿No? Como Qué hermosa Rubén Gracias por compartirlo Y se va a llamar así Comunidad de vivir el perdón Comunidad de vivir el perdón Sí Ya hice el curso Vivir el perdón Hace De enero En enero pasado Que duró cinco meses Y lo siento como algo muy bonito Siento que Es como muy bello Este acompañamiento Acompañarme Lo contarás Lo contarás en redes Rubén Porque ni te he presentado Ni he dicho Donde estás Ni nada Está perfecto Porque hace tres Hay tres semanas O un mes Que no me comparto En redes Estoy como muy Esto es lo primero Así que Que hago Porque he sentido Como dicen los colombianos Un llamado A estar hacia adentro Y Y bueno Esto es así Lo primero que hago Y sí Sí lo compartir en redes Haré algún live seguro Pero lo compartiré también Desde otro lugar O sea Ya desde hace tiempo Vengo sintiendo Como mi propósito Es Es compartirme Claro que luego Pues posiblemente En ese En esa comunidad Hay una membresía Y tal Porque al final Quiero estar Dedicado a esto De alguna forma Es Pero He tenido mucha sanación Con lo de Cuánta gente viene Cuánta gente no viene Cuánto cobro Cuánto no Cuánto Entonces Lo que sí que tengo Muy claro Es que Mi propósito Es compartir Es lo mismo Que ya vienes haciendo Pero a nivel grupal Sí Y no tan suelto Vengo haciendo muchas cosas Vengo haciendo por un lado Un curso de milagros En lo cotidiano Cada 15 días La vida de la maestría Cada 15 días Otros live Y otras cosas Pero ahora mi idea Es A la gente que ya acompaño En terapia Online Ofrecerle esto Para el grupo Porque siento Que hace mucha falta Nos hace mucha falta A todos Llegar a un momento Que no nos haga falta Pero de momento Nos viene bien Como quizá meditar El lunes y el jueves El martes hacer algo Y que sea libre de entrada Y la idea es abrirlo A todo el mundo Y que Y que esté todo Como Que nos vayamos acompañando Que vivamos el perdón Si uno no puede ser De otra manera Suena hermoso Y altamente útil También A ver qué tal A dónde nos lleva Gracias Rubén Bueno cariño Un besito muy grande Un besito Chao Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito